¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a analizar un vídeo de un canal de YouTube bastante grande que suele hablar del cotilleo. Son latinoamericanos, pero están muy pendientes ya no sólo de la reina Letizia, de Isabel Pantoja en España y muchos artistas más españoles reconocidos en Latinoamérica, sino también en el caso de Kate Middleton, que ellos hablan de un montaje. Vamos a ver hasta qué punto ellos creen que esto es un montaje que yo creo que a muchos nos parece un montaje. O sea, lo de la foto editada y un montón de cosas. La desaparición de Kate desde el día 25 de diciembre y un montón más de cosas que vamos a comentar en este vídeo. Así que si os parece mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, está dando la vuelta al mundo. Ya no solamente es en Norteamérica, sino en Latinoamérica también se está hablando mucho de este tema y es que Kate Middleton es muy reconocida en todo el mundo. Le tiene mucho cariño y evidentemente pues no pasa desapercibido todo lo que está sucediendo con ella. Así que si os parece vamos a comentar, bueno, un reporte de Chisme No Like, un canal que solemos seguir mucho con el tema de Shakira y tal. Y también hablan de vez en cuando, como os digo, ya no sólo de Kate Middleton, sino de la reina Leticia, Jaime del Burgo, Peña Fiel y toda esta gente. Mi gente, vamos a ello. Música de tensión. Es más, de tiburón, comadres, porque este tema se está hablando a nivel mundial. ¿Qué pasó con la princesa? En este informe que les traemos... Bueno, bueno, es que en redes sociales hay veces que se pone de actualidad, se pone viral, ¿dónde está Kate? o algo así, ¿eh? O sea, que es que es literal. O sea, es como que la están queriendo ocultar y bueno, en fin, hay cosas raras. De todo se ha dicho. Desde que tuvo supuesta y alegadamente un aborto, fue la información que les dimos el día de ayer. Desde que estuvo ella muy enferma y habían dicho que se había ido de este mundo, por todo lo que les vamos a presentar también... Total, total. O sea, es que las especulaciones son de que es de todo tipo, de la más tonta a la más grave. La continuación de los dobles y los fotomontajes que se ha estado manejando. Sí, así como usted escucha, fotomontajes poniendo a Kate donde no está al lado del príncipe. ¿Qué está sucediendo? En la información que hoy te presentamos, se está hablando que hasta la princesa habría estado en coma. Adelante. La princesa Kate, futura reina consorte de Inglaterra, ha sido blanco de especulaciones y teorías conspirativas desde que ingresó en el hospital para someterse a una operación abdominal. Según investigaciones de la prensa española, asegura que la princesa sufre una grave enfermedad que la tendría en coma sin poder realizar sus necesidades básicas y enfrentando una crisis matrimonial. A esto se le suma la polémica de la foto de Kate, que manipuló y para calmar la controversia, se dejó ver junto a su marido saliendo de un coche de los terrenos del castillo de Windsor. Pero, más tarde, fue comprobado por fotógrafos profesionales. Es que se ha dicho que esta también está manipulada, esta fotografía también estaría manipulada. Que se trató de un nuevo montaje. Llevado por la oleada de sospechas en torno a la desaparición de Kate, un gesto que cobra especial relevancia, coincide con la reaparición en escena de Rose Hambury, la amiga a la que algunas conspiraciones culpan de ser la tercera en discordia en este triángulo amoroso. Rose es la supuesta amante del príncipe Guillermo, sospechosa de la desaparición de la princesa Kate. Recordemos que desde el 20... Sospechosa de la desaparición, pero es que de esto ya llevamos días hablando, de que es literal, o sea, aparece Rose y va desapareciendo cada vez más Kate Middleton, intentan que aparezca ahí como para callar boca con dos fotos manipuladas, en fin. El 22 de marzo del 2019, The Sun, el tabloide, publicó un artículo contando que Kate se peleó con su amiga Rose Hambury y quería que William la echara de su grupo social. La causa había sido una infidelidad del príncipe William con Rose. El periodista británico Jill Corren también confirmó que sí, es una infidelidad. Pero no solo él, un tal Scooby también dijo, sí, sí, es que tuvo un error con Rose Hambury y William, o sea, lo dijo en una entrevista, o sea, que infidelidad hubo, esto ya no es rumor, es que lo dijo un periodista que es amigo íntimo de William, o sea, que es que no lo está diciendo porque lo sepa, no, no, es que es amigo íntimo de William y reconoció la infidelidad. Y que todo el mundo sabe sobre esto. La noticia de última hora, una fuente real le dijo al tabloide Yus Weekly que el personal superior de Kate no ha podido verla ni hablar con ella y ni siquiera sabían sobre su cirugía hasta que se anunció, por lo que los tomó por sorpresa. Añadiendo que solo unas pocas personas saben lo que realmente está pasando y guardan silencio. Por lo tanto, secretismo y silencio. Es muy complicado, es muy complicado que se guarde silencio y no haya ninguna filtración real de lo que tenga. Es verdad que ha habido muchas filtraciones de si, tal, de cual, puede tener estos, puede, pero en todo caso dicen puede, no hay nadie que confirme 100%, quitando Concha Calleja que dice que estuvo en coma inducido y tal, es la única que lo afirma 100%. Pero es verdad que también dice que yo confío en mi fuente, que a ver, tampoco lo puede confirmar 100%, simplemente que lo confirma su fuente. Con lo cual, es verdad que en este sentido la Casa Real está sabiendo, digamos, que no se escape ninguna información al respecto. La transparencia es lo que pide la ciudadanía británica, a gritos en una controversia que ha abierto informativos y han aceptado titulares. Ha sido un punto de inflexión para los medios del Reino Unido, que ahora sí se hacen todas las preguntas abiertamente y quieren respuestas. Ya mismo. Comares, a continuación que continúe la música de Tiburón, porque les vamos a presentar un vídeo que supuestamente han... Bueno, no sé qué os ha parecido, me gustaría que mientras que estamos viendo este vídeo que os fuerais comentando, si creéis que es un montaje, si no, si es que se nos está yendo de las manos o de la cabeza el hecho de que, bueno, tampoco es tan grave, simplemente que nos están queriendo decir, o sí, 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 o sea, ya el secretismo está alargándose, ¿no? ¿Qué opinión os merece todo esto, no? He tratado de hacer ver como si estuviesen juntos el príncipe William con Kate. Claro, aquí lo que están hablando es del montaje, de por qué intentan montar a Kate Middleton en un coche con William en una foto, sin que ella haya estado ahí realmente, para hacernos ver como que todo está bien, ¿no? Este vídeo nos hemos podido dar cuenta que es un montaje. Nosotros desafortunadamente intentamos pasarles el vídeo. No paso prueba. Exactamente, pero sí la fotografía, adelante, por favor. Aquí ustedes pueden ver en este, miren, es... Vale, ostras, ostras, montaje total, eh, montaje total. Esa foto está cogida de otro sitio. Esta es la foto que supuestamente está corriendo, que es un vídeo. Bueno, esto nos hemos percatado que se trata de un montaje. O sea, sería el segundo, la foto y ahora esto. O sea, es terrible, ¿no? Como si él fuera en el carro con ella. Y esta fotografía la tomaron de un evento donde, pues, se puede ver ahí a lo lejos que está el pasto verde. O sea, que nada que ver que ellos fueron captados juntos. Ostras, parece que es la misma foto, eh. La misma peinada y todo. Como si estuviera viva. Bueno, está viva, pero... Pero al lado de él, punto. Al lado de él. Como si estuviera al lado de él. Yo, la verdad, no puedo creer que sean tan diabólicos en hacernos creer cosas que no son, Elisa. Yo, a mí me da miedo esta gente reptiliana. Ay, tú, cuando no crees en los marciales. Estoy flipando porque no había visto esta foto. O sea, habíamos visto la otra. Retocada significa que decían que estaba como retocada, pero que tampoco esté sentada ahí en el coche. Increíble. O sea, cuando tenemos a Maussan estás así todo escéptico, pero sí crecen en los reptilianos. Dicen que la reina era un reptil. Y que, sí o no, hay video donde se ve que son reptilianos. ¿Sabes por qué? Porque los caballos le tenían miedo a la reina. Bueno, ya como siempre, en Chismenolay ya cuando terminan el reporte ya empiezan a bromear entre ellos. Así que lo dejamos por aquí. La verdad que impactante las imágenes. Creo que hablan por sí solas. Manipulación total. ¿Por qué después de un error vuelven a cometer otro error haciendo esta fotografía? Sí que es verdad que se supone que en Tardear habló este fotógrafo. Un fotógrafo que en Tardear el día antes decían... Uf, que no había firmado a nadie la foto. ¿Quién era esa persona que no había firmado la foto? Y de repente al día siguiente en Tardear aparece un inglés hablando... Un periodista inglés, un fotorreportero, diciendo que él había hecho la foto, que él nunca editaría nada, que él se dedica a hacer fotos, no a editar. Que así no las compra y así no tiene el prestigio. O sea, lamentable, lamentable. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Esto es todo muy raro. Un saludo.